Felipe García Que sentimiento Sale por todas las redes en carros lujosos y en fincas bonitas Tu pasión las cirugías, cien mil seguidores y siempre solita Yo puedo estar en Miami, mañana Acapulco la llevo tranquila Tengo un amor mexicano que más que buen padre me quiere y me cuida Usa las mejores marcas con diners de oro que el sugar le brinda En Instagram te apareces haciendo derroches de toda tu vida Cargo el dinero que quiero y así me lo gasto con grandes amigas Si hay alguien yo no lo muestro Yo siempre en mi yate, muy bien bronceadita El sugar daddy de cabello en blanquito Que camina despacito es el que llena la alcaricia Yo lo amo con toda el alma y más Y no me importa lo que dirán El sugar daddy está detrás El sugar daddy los domingos en la misa Va a almorzar con la familia y a sus brazos se desliza Yo lo amo con toda el alma y más Y no me importa su antigüedad Tu sugar daddy, tu sugar 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 daddy Mi sugar daddy Mi sugar daddy está detrás Felipe García, te invito a que conozcas mi sugar daddy She's a very fuga y mucho mais Y yo no me importa su copy Ay, Lolita Yo lo amo con toda el alma y más Y no me importa su antigüedad Tu sugar daddy, mi sugar 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 daddy Mi sugar daddy, tu amor fuga Tu sugar daddy, mi sugar daddy, mi sugar daddy No me importa su antigüedad Tu sugar sugar daddy, mi sugar daddy, mi sugar daddy Tu amor fugaz ¡Gracias!